Aquí ven Niagara Falls, las cataratas, yo creo que una de las cosas más relajantes que yo he podido experimentar, es decir, viene uno, se unen dos lagos, Estados Unidos es de frente, aquí va la gente, ahí van los barcos que entran allá con, allá esos son los que van, toda la gente va con, y esa es la otra vista, ahorita voy a ir hasta allá caminando, que bonito, Tomás, tomas unas palabras, como te ha parecido, muy bien, excelente, hermosa la cataratas, muy bonito, cierto, espectacular, espectacular, que no esperaba verlo en mi vida, que bonito, qué relajante, ¿no? Es que esperaba mi familia para que cuando vengamos acá nos damos una botica junto.